Desde hace más de un año, Paisley, un pitbull, ha estado esperando en el refugio de animales de Emstead Town en Nueva York para que alguien la elija. Su dueño la dejó allí en marzo de 2017, y desde entonces, solo una persona ha preguntado por darle un hogar. Para los voluntarios del refugio que la conocen y aman, es una gran sorpresa que aún no haya encontrado una familia. Ella es una enérgica, sonriente y juguetona niña de 4 años a la que le encanta salir a caminar y darse un masaje en el vientre. Pero estar en el refugio ha sido duro para ella, es muy enérgica, y le encanta correr pero cuando regresa a su jaula, parece deprimida. Debido a su hábito de ladrar a los visitantes del refugio, los posibles adoptantes simplemente la pasan por alto. Pero cuando las personas realmente la conocen, se dan cuenta de lo buena que es. Gómez dijo que la mejor casa para Paisley, sería con una familia activa con adolescentes mayores o adultos. Le encanta jugar y correr, por lo que alguien que vaya a trotar todos los días sería un ajuste perfecto. También es muy sociable con otros perros, pero lleva un poco de tiempo acercándose a nuevas personas. Sería genial, dijo Gómez, si los adoptantes serios pudieran comprometerse a visitar a Paisley con frecuencia en el refugio para ayudarla a prepararse para ellos. Gómez tiene la esperanza de que la persona correcta vendrá pronto, y que Paisley nunca tendrá nada que objetar de nuevo. Hasta entonces, los voluntarios del refugio están trabajando todos los días para mantener el ánimo de Paisley. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Gracias!